señores saludos miren hay cuatro familias que tienen a jenny berenice a miriam germán y a wilson camacho inmovilizados frisados sin poder moverse y sin poder ejecutar la operación anticorrupción más grande de la historia hay un caso de un fraude de más de 100 mil millones de pesos pero el ministerio público no ha podido hacer nada porque estas cuatro familias son demasiado poderosas y no hay quien se atreva a ponerles un dedo en el mismo instante que toquen estos cuatro grupos económicos en ese mismo momento se hunde el gobierno y se hunde el país completo entre un grupo de ladrones que tenían una banda de atracar y asaltar los fondos del pueblo compuesta por cuatro familias poderosas y cinco influyentes funcionarios del gobierno de danilo medina se robaron 100 mil millones de pesos y nadie ha podido ni siquiera invitarlos a la procuraduría para saludarlos y preguntarles por lo menos cómo están jenny berenice tiene el expediente listo desde hace más de un año pero esta gente son tan poderosos tan influyentes y tan temidos que nadie ha podido tocarlos ni con el pétalo de una rosa y el primero que se atreva a molestarlos estará condenado a desaparecer de la faz de la tierra con lo que se robaron estos cuatro empresarios y estos cinco funcionarios se hubiesen podido construir siete plantas eléctricas como punta catalina y sobraba dinero al parecer en república dominicana estamos condenados por una maldición a pasarnos la eternidad sufriendo de apagones porque nuestros gobiernos se pasan los cuatro años robando y en vez de gobernar se dedican a ejecutar planes para perpetuarse en el poder como lo está haciendo luis ahora pero sin resolver ni un solo de los problemas básicos del país da vergüenza que el pueblo más viejo de américa aún estemos sufriendo de falta de agua de apagones de un sistema de educación paupérrimo de un sistema de salud vergonzoso que no tengamos un transporte público decente que cada día hay más pobres e incluso indigentes en pocas palabras tenemos los mismos problemas sociales económicos y de servicios que dejó trujillo cuando murió hace 62 años y todo esto seguirá igual porque no vemos un gobierno que se dedique a resolver uno solo de esos problemas porque los presidentes desde el primer día que llegan su agenda es enteramente dedicada a utilizar el gobierno para hacer política y para permanecer en el poder el ministerio público independiente que nombró luis sabinader ha hecho su esfuerzo ha apresado algunos corruptos del gobierno de danilo y hasta se han recuperado algunos millones creo que como unos 90 millones de pesos se han recuperado de los cientos de miles de millones que se han robado eso hay que reconocerlo y hasta aplaudirlo porque no se había hecho antes pero qué pasa cuando a miriam germán a jenny berenice a wilson camacho les dijeron que ya ellos eran la justicia independiente y que contaban con el apoyo de los gringos ellos lo cogieron en serio y se les olvidó que estábamos en república dominicana esta gente armó su equipo de investigadores y ejecuciones compuesto por fiscales abogados técnicos cuerpos castrenses y apoyados por la magistratura cuando todo este engranaje judicial poderoso arrancó decidido y confiado que apresaron los hermanos de danilo que apresaron a yana line que apresaron los generales bueno el pueblo se alegró y al igual que ellos pensó que verdaderamente estábamos por fin ante un ministerio público independiente esa gente siguió con sus investigaciones y armando expedientes a todo vapor de día y de noche y con las dos manos cada día que pasaba el nudo se iba apretando más los entramados de corrupción los robos y los desfalcos al estado eran cada día más complejos y cada investigación dejaban a jenny miriam y wilson pasmados inmovilizados y con la boca abierta pero ellos apretaban los puños se enfocaban de nuevo y seguían aparentando ser personas de carácter fuerte y con ausencia de miedo llegaron a un robito que hicieron josé ramón peralta donald guerrero y gonzalo castillo de 19 mil milloncitos de pesos en este casito se les complicó un poco la cosa porque estos tres maleantes encontraron algunos sectores que los estaban defendiendo y haciéndoles presión a jenny y miriam para que no lo ejecutaran bueno después de siete meses de batalla intensa con sectores altamente poderosos e influyentes del país y del extranjero por fin pudieron ejecutar el complicado caso calamar terminando apresados gonzalo josé ramón y donald junto con el caso calamar hay cuatro casos más con investigaciones y expedientes terminados y listos para ser ejecutados y apresados los involucrados pero a jenny a miriam y a wilson les ha sido imposible proceder con estos cuatro expedientes por el tipo de gente que involucra y por la presión que han recibido de sectores fácticos del país y fuera del país para ser más específico uno de esos cuatro casos que están pendientes nunca va a ser ejecutado por más independiente que sea la justicia y por más millones que estos ladrones se hayan robado el expediente detalla un robo de más de 100 mil millones de pesos del sector eléctrico dominicano pero aquí lo que importa es que estos cuatro empresarios y estos cinco ex funcionarios están recibiendo el apoyo del conep representado para este fin por julio brache pero también están recibiendo el apoyo de la iglesia católica hipólito mejía leonel fernández y hasta por el propio luis sabinader y el gobierno todos estos sectores combinados han actuado y presionado para evitar que se ejecute este caso y se lleve a cabo la operación anticorrupción más grande que se haya realizado en república dominicana en toda su historia que se llama operación pulpos eléctricos inicialmente las caras visibles de este entramado mafioso son los cuñados de danilo medina los hermanos maxi y gerardo montilla rubén vichara julio césar correa luis de león etcétera llevar a cabo un operativo montar un allanamiento y apresar a estos cinco chivitos no representaría ningún problema el gran inconveniente y lo que tiene este caso completo frisado por más de un año es que en el expediente se han mencionado nombres de familias y de empresas demasiado poderosas específicamente cuatro familias que si tocan una de ellas no pasan 24 horas para que se derrumbe el gobierno para que se desplome la economía y para que se vaya a pique el país completo y todo el sistema financiero y empresarial que tenemos y que hasta ahora están tranquilos de lo que estamos hablando es que en este atraco al pueblo este saqueo al estado están involucrados los vicini los bonetti los rainieri y el ultra archi mega poderoso empresario eléctrico rolando gonzález búnster dueño del grupo inter energy hay otros más involucrados pero estos cuatro grupos son los que han detenido la operación judicial estamos hablando de que en este caso hay involucrados bancos comerciales algunos de los más importantes del país miren el conep es el grupo empresarial más relevante de todo el caribe este aglutina a todas las más grandes e importantes empresas dominicanas bueno este grupo ha llevado a cabo su más agresivo plan y ha ejecutado su más violento boicot en contra de la judicialización de este expediente encabezado por su pasado presidente pedro brache y el actual celso marrancini el conep ha desarrollado una lucha frontal y decidida en contra de este expediente pero de igual forma lo han hecho en contra de jenny berenice en contra de miriam germán en contra de wilson camacho en contra de todo el ministerio público y en contra de todo lo que huela a justicia independiente porque esto pondría en riesgo el conep y a todos los empresarios ladrones estafadores y asaltantes que pertenecen a este gremio dígase los empresarios y familias más importantes y acaudaladas de este país no han sido dos ni tres las veces las veces que pedro brache y el propio celso marrancini han visitado para presionar y hasta en tono amenazante a la procuradora general miriam germán no han sido dos ni tres las veces que esta gente se ha sentado en su despacho para advertirle sobre el gran peligro para la economía la debacle empresarial y hasta el hundimiento total del país que representaría el apresamiento de cualquiera de los miembros de una de estas familias obviamente el conep ha sido el sector más rancio y frontal en estos ataques sin piedad a la procuraduría pero no ha sido el único sector que ha ido a hablar con miriam no ha sido el único que ha hecho presión y tampoco ha sido el único que ha amenazado con crearle situaciones difíciles a la procuraduría al gobierno y al país sino que hay otros muy importantes e influyentes como la propia iglesia católica el propio leonel fernández e incluso sectores que representan al gobierno y a luis abinader señores pero no han sido dos ni tres las veces que estos sectores se han reunido con el propio presidente de la república luis abinader amenazándolo con subirle el dólar con subirle los productos de la canasta básica familiar con quebrarle bancos con subirle los combustibles con impedir su reelección y hasta con derrumbarle su gobierno actual creando un caos mayúsculo en el país e impedir que termine su mandato actual obviamente abinader también es empresario socio y amigo de estos grandes grupos además es parte del conep y no va a permitir que su gremio que su clase pero sobre todo que sus socios y que sus amigos sucumban y terminen en una situación difícil o terminen destruidos por unos procuradores que él mismo nombró aunque fue por orden de un poder superior pero el presidente es luis y él fue quien creó y firmó el decreto pero mucho menos luis quien quiere reelegirse y permanecer en el poder hasta el 2040 va a permitir que este grupo de empresarios y empresas que tienen el poder para hacer eso y más le creen una crisis incontrolable en el país que lo saque del poder y que termine para siempre con su carrera política a mí me consta que luis no tiene contacto directo con miriam germán ni mucho menos con jenny berenice ni con wilson camacho ahora él sí tiene emisarios y mensajeros que son como si fueran él y de igual forma la comunicación se entrega la presión llega y el mensaje se entiende además de la presión del gobierno ejecutada por vía de emisarios luis abinader sabiendo bien que ahora más que nunca el ministerio público necesita más recursos para poder hacer frente a la gran cantidad de casos lo que hace es reducirle el presupuesto a la procuraduría lo que es igual que decir que abinader le amarró las manos con tyratz número 10 a miriam a jenny y a wilson para que no puedan hacer nada o lo que es lo mismo decir que el propio presidente está boicoteando al buque insignia de su gobierno y el único rayo luminoso que tenía su mandato llamado ministerio público independiente ahora tira todo por la borda con el único propósito de proteger a su gente de proteger a sus amigos de proteger a sus socios pero sobre todo de proteger a los que financiaron su campaña electoral pasada y los que financiarán su reelección mientras tanto este grupo de mafiosos disfrazados de empresarios este grupo de asaltantes disfrazados de honorables cristianos siguen su curso haciendo grandes negocios y estafando al estado en cada gobierno que llega incluyendo el de luis abinader las sobrevaluaciones no han parado la compra y venta de productos eléctricos chinos de muy mala calidad con precios de cinco y seis veces su valor real no ha parado muy por el contrario estas mafias han incrementado sus estafas con el agravante de que ahora tenemos un desastre mayúsculo en el sector eléctrico tanto en generación en transmisión y en distribución y como dice mi amigo alfredo de la cruz cuando luis venga a terminar su mandato de estos cuatro años el sector eléctrico quedará en cuatro blogs la gente de los campos sabe pero para esos que viven en las grandes urbes en las ciudades que no saben lo que es una lámpara humeadora y que no sabe lo que es una vela bueno mire búsquelo en google y luego diríjase a villaconsuelo trate de comprar todas las velas que usted pueda y compre cuatro o cinco lámparas humeadoras hágalo ahora con tiempo porque en par de meses les van a hacer falta para la gran cantidad de apagones que nos esperan por el deterioro del sistema eléctrico mientras todo esto pasa los pulpos eléctricos los generadores y los grandes grupos empresariales que controlan todo el sistema eléctrico del país se siguen lucrando siguen multiplicando sus fortunas y siguen estafando al pueblo pendejo que vota y que paga impuestos y no hay nadie que pueda tocarlos y no hay nadie que pueda ni siquiera llamarles ladrón pero mucho menos señalarlos con el dedo acusador el pueblo debe ponerse del lado del ministerio público y debemos entenderlos cuando por sus limitaciones de recursos sus limitaciones de poder sus limitaciones de independencia y por los embates que reciben hasta del propio gobierno que lo nombró no pueden ejecutar expedientes como este ni pueden apresar asaltantes como estos grupos que ya sabemos que son el poder supremo del país y que nadie puede meterse con ellos aunque se roben hasta lo que les toca a nuestros nietos y bisnietos en nuestro país pero aguanten que seguiremos cambiando muchas gracias por ver el vídeo compartan lo denle like comenten suscríbanse al canal activen la campanita y nos vemos en el próximo